Tiempo pasa y no te puedo olvidar Te entrego en mi pensamiento constante de amor Dime qué cosa le hiciste que no te puedo olvidar Las noches sin ti Agarra mi soledad Y a veces he estado a punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mi loco despelo le pido a Dios de vuelta Si vieras Yo como te recuerdo en el amor que aún te quiero más Espero que tú Que escuches esta canción Donde quiero que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Yo como te recuerdo en mi loco despelo le pido a Dios de vuelta Yo como te recuerdo en mi loco despelo le pido a Dios de vuelta Si vieras Yo como te recuerdo en mi loco despelo le pido a Dios de vuelta Que quiera que te encuentres Te quiero que te encuentres desespero de ti Por loco... Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de mí Gracias.